Esto es una producción de subterráneos.com.m Porque estos edificios están en este momento abandonados, de hecho en mantenimiento, hemos sido los propios colonos los que nos hemos dado a la tarea de darle su mantenimiento para poder ser utilizadas estas instalaciones para dar cursos a nuestros niños, de capacitaciones. Una organización ciudadana que tiene en perspectiva el trabajo de protección y seguridad vecinal, tiene también el proyecto del DIT municipal en este espacio que están ustedes observando y en la parte de atrás la zona de la cultura. Los edificios son históricos, están dados por decreto desde la década de los años 70 y entonces queremos aprovechando las puentes del derecho que pasen a ser de uso social. En estos momentos esta construcción no tiene daño. Este fue un acto que se realizó en los años 70, como lo bien decía el profesor Jesús, en donde por decreto del gobierno, del gobernador Alfredo Tokski, hizo unos deslindes de diferentes propiedades, de diferentes inmuebles, los cuales destinó con un uso común para efectos de cultura. Y este es el caso de estas dos edificaciones. Lo hemos dicho ahí, diversos oficios ante autoridades, ya lo dijeron, Secretaría de Gobernación Municipal, Área de Atención Vecinal, Gerencia, pero la tramitología burocrática no resuelve de manera pronta. En algunos trabajos que estamos haciendo en estos edificios abandonados, desde hace muchos años, es trabajo voluntario, es trabajo que implicó convencimiento. La autoridad en este momento no ha dado ninguna aportación, seguimos insistiendo en ello, y los recursos pensamos también deben venir del sector público. Es decir, ha habido obra menor como bacheo, cambio de un foco, etc. Pero no se invierte en la medida de lo que nosotros pagamos de impuestos, lo decía Gonzalo, en obras significativas que generen desarrollo social. Por ejemplo, pagamos 7 millones 100 mil pesos en números redondos, y no se nos regresa, por ejemplo, el DIT municipal, Casa de la Cultura, tenemos el espacio de los lavaderos, que lo queremos como una galería de arte, tenemos necesidad de rehabilitar ese mercado, Mercadito Chonaca, que está totalmente abandonado y mal ocupado, calles totalmente destrozadas, la parte de la iglesia totalmente abandonada, sin pintura, sin polo de árboles. Y pensamos que si nosotros como vecinos de esta comunidad, Chonaca, no nos interesamos en ello, pues la autoridad tampoco. Ese es el planteamiento génesis de origen, que nos mueve a la organización de los vecinos en el barrio. Gracias.